¡Qué gusto, qué gusto tenerlos como cada fin de semana ahí junto, frente a nosotros para escuchar, entender y aprender de todo lo que está pasando en nuestra agricultura nacional! Aquí, por supuesto, en Agenda Agrícola en temas. Bueno, nuevamente con algo de lluvia, ahí en la zona sur ha llovido bastante, sin duda alguna. Y aquí en la zona central también estamos con algo de lluvia, lo más importante, empezando a acumular nieve, que es maravillosa, esa cordillera fantástica que tenemos, que acumula esa nieve para que se derrita durante el verano. Ojalá que vaya avanzando, avanzando también hacia el norte, podamos también, la zona de Coquimbo allá que está con algunos problemas, también pueda tener una importante cantidad de nieve y esos embalse que se llenen. Vamos a los titulares del entretenido e interesante programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola, revisamos el trabajo legislativo que realiza en el Congreso la bancada por el campo, que busca gestionar temas importantes para el desarrollo de la agricultura. Conocemos el trabajo de FIA con el que desarrolló una nueva variedad de clementinas sin pepas. Fundación Integra y SAG desarrollan el libro El Suelo Vivo y las Lombrices Viajeras, que enseña a niños y niñas en edad parvularia la importancia del cuidado del sol y su rol en la agricultura. Todo esto y mucho más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Muy bien, muy buen mensaje. Bueno, el desarrollo de la agricultura no solo depende de los agricultores, de sus colaboradores, las tecnologías, qué sé yo, toda la genética. Sino también depende también de manera muy importante de la política pública, del mundo legislativo. Todo lo que ahí ocurre fue de cómo eso puede desarrollar, a base también de tener o retener el desarrollo de la agricultura. Y el año pasado se constituyó la bancada del campo, la bancada transversal del campo, que me parece muy interesante. Por eso queremos conocer el trabajo que están realizando y cuál es el objetivo que se han planteado. Y tenemos aquí en estudio don Nelson Venegas, diputado y miembro de la bancada del campo. Diputados, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. No, muchas gracias a ti, saludarte, Juan Pablo, saludar por supuesto a toda la gente que está viendo este programa, que es tan interesante que yo lo sigo, como te estaba diciendo recién, hace muchos, muchos años. Así que una tremenda oportunidad, así que te lo agradezco de verdad. Gracias, diputado. ¿Por qué no hace esta bancada transversal del campo, diputado? Mira, básicamente yo soy diputado en primer año de ejercicio. Durante mucho tiempo yo fui alcalde de una comuna rural, 12 años alcalde de la comuna de Calle Larga, en la provincia de Los Andes. Es profundamente campesina. Sí, claro. Y la verdad que tiene sus propios problemas, los propios problemas que muchas veces el mundo urbano no conoce. Que tiene que ver con conectividad, con vialidad, con agua potable rural. Entonces, cuando nosotros llegamos, prácticamente llegamos muchos diputados y diputadas nuevas, lo que sentíamos, por ejemplo, que existía una bancada de las tradiciones y que fomentaba lo que tenía que ver, por ejemplo, con deportes vinculados al campo, básicamente el rodeo. Pero el tema no se reduce al rodeo, ni se reduce solo a las tradiciones. Sino que, tomando en cuenta eso, porque nosotros también consideramos ese tipo de cosas, quisimos también avanzar y abordar estas otras temáticas. Entonces, como señalaba recién, por ejemplo, a nosotros nos constaba que teníamos problemas, que tenemos una vida distinta. En el campo se vive una vida distinta la ciudad. Partiendo, por ejemplo, con la conectividad, con el Internet. El Internet no llega a todos los lugares, ni siquiera al teléfono. Llega un día una herramienta fundamental por diputados. O sea, si hay algo que quedó de manifiesto, era lo importante, lo prioritario que fue en la época de la pandemia. Claro. Insisto, yo era alcalde en ese momento... La educación rural sufrió muchísimo. En ese momento, cuando yo era alcalde, estábamos en plena pandemia, y se tenían que hacer clases a distancia, la gente del campo no tenía conectividad. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el transporte. En los sectores rurales, en los sectores más alejados, las micros no llegan. Y no llegan porque les resulta muy oneroso, muy costoso, en el sentido de que es un mercado, en definitiva. Entonces, como no va mucha gente, la gente se queda sin locomoción. Y ustedes están tramitando a más, o ya tramitaron una ley corta de los APR, al Sistema Rural de Diputados, cuando también contar qué se trata. Y, por supuesto, también lo que tiene que ver con el APR. Entonces, mira, pero es muy importante que ahí nos juntamos con dos diputados, básicamente. Primero con Benjamín Moreno, que es del Partido Republicano, con el diputado Camaño también, que es de la democracia cristiana, y yo soy socialista. Imagínate, son tres personas, tres visiones totalmente... Por eso decía yo transversal. Totalmente distinto. Nos juntamos y dijimos, ya, sabés que hay un momento en donde tienen que haber controversias, pero hay cosas que nos unen y que tienen que ver con esto. Así que decidimos ampliar la bancada de las tradiciones para hacer que se llame la bancada del campo y las tradiciones. Y entonces, en ese sentido, abordamos, como les decía recién, muchos temas. Y uno de esos, claro, uno de los más importantes que hemos abordado fue precisamente el tema de los APR. La gente en el campo aquí se abastece principalmente del agua potable rural. Y, por lo tanto, tiene dinámicas muy complejas, sobre todo a propósito de la sequía, donde las aguas y las napas subterráneas en muchos sectores se han ido secando. Y eso significa, por lo tanto, que tienen que tener condiciones y requisitos distintos. Y, en ese sentido, también hemos ido abordando muchos temas que lo hemos ido trabajando también con otras comisiones, como la Comisión de Recursos Hídricos, que a mí me tocó presidir el año pasado, o como la propia Comisión de Agricultura. Este año, por ejemplo, existía el hecho de que, de aquí a octubre, iban a tener que estar inscritos todos los derechos de agua porque había entrado a regir el Código de Agua el año pasado. Y, sin embargo, la gente no podía regularizarlo. Y, por ejemplo, luchamos, por ejemplo, para la prórroga de la inscripción. De manera tal que se prorrogó por cinco años. Es decir, quedan tres años aún para que se pueda... O, pero una dejeada muy desbordada. Diputado, manteniendo el tema del agua, justamente, yo tengo una, personalmente, perdónenme la pregunta tan personal, pero digo, bueno, por ejemplo, en términos de infraestructura hídrica, y uno habla de grandes embalses y pequeñísimos embalses, ¿por qué no hay una legislación especial, particular, para medianas infraestructuras hídricas, embalses medianos, que pueden ser, probablemente, desarrollados de manera bastante más ágil que un gran embalse que tiene todo un estudio ambiental? Lo otro también lo tendrá, pero podría ser, tal vez, una manera más rápida de hacer los ciudadanos problemas de infraestructura hídrica. Yo creo que nosotros no hemos hablado del problema del agua en serio, Juan Pablo. Por ejemplo, nosotros no tenemos, de verdad, una política del agua, una estrategia del agua en tiempos de sequía. Para graficarlo, por ejemplo, en este momento, en Chile, existen 42 instancias donde se resuelven los temas hídricos. Cada una, incluso, en distintas instituciones. Son 143 funciones que tienen que ver con el agua, que van desde el agua potable, el agua potable rural, el saneamiento, la agricultura, etc. Y cada uno en distintos ministerios. En el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en los gobiernos regionales. Obras públicas. Obras públicas. Y en obras públicas tiene la DGA, tiene la Dirección de Obras Hidráulicas. Por lo tanto, es un desorden. Y como si fuera poco, cada gobierno, que solo dura cuatro años en este país, llega con su propia agenda respecto al tema del agua. Con su propia visión ideológica respecto al tema del agua. Es decir, no tenemos ninguna estrategia a mediano y a largo plazo respecto al agua. Y eso redunda en términos de lo que tiene que ver con los derechos de aprovechamiento y lo que tiene que ver con el tema de infraestructura hídrica, como usted señala. Efectivamente, los embalses grandes en su momento fueron una tremenda y una gran solución. Pero hoy día no se da la lógica en ninguna parte del mundo. Se están construyendo grandes embalses por los problemas ecosistémicos que genera. Pero además también porque al existir carencia de agua, estos no se llenan. No llueve. No llueve. Entonces no hay como llenarlo. Por otra parte, efectivamente, lo que se realiza es la recuperación de tranques, mini-embalse, como lo señala usted. Y efectivamente, la solución está en los medianos embalses. Por ejemplo, en la provincia de Los Andes hay tres embalses que están diseñados hace cuatro años y que están detenidos. Ahora hemos estado conversando con la Comisión Nacional de Riegos para echarlos a andar. Porque son pequeños, o son medianos embalses que abastecen de agua, no solo para la cuenca del Valle de la Concagua, sino que también para la sectorial de daño. Entonces ahí hay una tremenda oportunidad para esta bancada transversal de Ciba. Y además, dejemos de lado ciertos ideologismos y trabajemos en pos del desarrollo del tema hídrico. Además, cuenca a cuenca, diputados, que son muy distintas unas de otras. Claro, lo que pasa es que el tema siempre controversial tiene que ver con los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Cómo es la distribución del agua? Pero si no hay agua, ¿qué vamos a distribuir? ¿Se fijan o no? Entonces, la manera de realizar eso es no dañando el ciclo del agua, porque hay muchos sectores que extreman sus posiciones ecológicas y no quieren embalse, porque señalan que se altera el ciclo del agua. Entonces, sin alterar el ciclo del agua, manteniendo un caudal ecológico, sí se puede realizar infraestructura. O lo que dice, por ejemplo, en relación con la desalación. O lo que dice, en relación, por ejemplo, con algo que estamos muy al debe en este país, que es muy satisfactorio, que es la utilización de las aguas residuales, las aguas grises, etc. Bueno, hay varias alternativas. Diputado, lo que no es llevar el agua al fuego. Usted bien sabe, Fondo, tuvimos el verano recién pasado una tremenda afectación, como estoy diciendo, forestales. Estamos teniendo, afortunadamente, un invierno abundante, generoso, en lluvias, que sigue así. Pero eso también genera un problema. Aumento, justamente, de pastizales, que son, finalmente, un foco riesgoso de incendio. ¿Qué hacer, diputado? ¿Cómo avanzar, Fondo, en una legislación? Y pienso también en todas aquellas personas que, desafortunadamente, generan esos incendios de manera voluntaria. ¿Cómo avanzar un poquito, Fondo, más, para hacernos cargo de esta realidad, de estos terribles incendios forestales? Es muy interesante su pregunta porque es la manera de anticipar los problemas. Yo le aseguro que este verano van a aumentar los incendios. Cada vez van a ser más frecuentes. Por una cuestión básica. Primero, porque hay pasto, pero, aparte de eso, el nivel de calor que vamos a tener este año... Mire, nosotros tenemos la fortuna de saber el futuro. El futuro ya se está dando en Europa. En el inferio norte. Claro. En Europa ya está ocurriendo lo que va a ocurrir acá en diciembre. Y ahí es donde yo extraño muchas veces las políticas públicas la incapacidad de anticiparse sabiendo que vamos a tener producto del cambio climático mucho más calor en este verano. Y, aparte de eso, eso significa también mayor sequedad porque, como tenemos sequía, eso significa, por lo tanto, que se prende cualquier cosa y crece rápidamente. Y, además, ¿por qué no decirlo? Tenemos un tipo de explotación agrícola en muchos lugares que, al no respetar muchas veces la biodiversidad, genera incendios mucho mayores. Eso va a ocurrir. Una mejor planificación ahí, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer, creo yo? Primero, planificaciones urbanas como corresponde. Hay que tener un mejor trabajo con los gobiernos regionales, con las municipalidades, de manera tal de tener planes intercomunales o planes comunales que orienten la construcción en ciertos lugares y que no se pueda construir o que no se pueda plantar dentro de ciertos espacios. Lo segundo, hacer lo que se denomina cortafuegos. Generar mecanismos de cortafuegos existente entre donde está la agricultura propiamente tal, donde están los árboles y los sectores urbanos porque, imagínense, crece de una manera impresionante el fuego. Yo creo que se puede hacer mucho respecto a ese tema y también, insisto, regular un poco donde se planta. Yo creo que hay que avanzar también porque no se trata de estar en contra de la agricultura, por todo lo contrario, este es un problema agrícola que entendemos que aquí también se exporta una cantidad importante de árboles, de todo lo que tiene que ver con eso, pero se tiene que hacer respetando normas de ordenamiento territorial donde yo creo que lamentablemente en Chile estamos también muy retrasados al respecto. Yo pertenezco a la Comisión de Bomberos y Desastres, soy el presidente de la Comisión de Bomberos y Desastres y también estamos levantando una agenda que tenga que ver un poco con planificación territorial para evitar efectivamente este tipo de cines. Muy buena cosa. Diputado, usted dijo en el fondo que efectivamente comparto que no hay una política hídrica en nuestro país y tenemos que hacernos cargo de ello porque tampoco pareciera ver que hay una política de desarrollo y por ejemplo ganadero, diputado, la verdad que en el último censo vimos cómo seguimos bajando el número de cabezas de ganado, cómo incentivar, qué hacer, cómo avanzar en eso desde esta mirada transversal de la banca del campo. Mira, yo lo que creo es que lamentablemente producto de la sequía tenemos una crisis con la ganadería secano. Por ejemplo, en la comuna donde yo fui alcalde, cuando yo recién salí alcalde nosotros teníamos se tiran los animales hacia el cerro a la verana eran 4.000 cabezas de ganado aproximadamente, hoy día son más de 300 cabezas de ganado y el problema es que ya no sabemos hacer y es triste porque no sólo la ganadería es un fenómeno productivo, o sea, la gente cuando se viste de guaso por ejemplo para septiembre, en el campo nosotros siempre lo hacemos, pero en Chile todos se visten de guaso, se ponen espuelas, se ponen las botas, etcétera, bueno, eso es ganadería, eso viene, la propia indumentaria típica, tradicional de Chile viene desde la ganadería, así está desafianzada nuestra tradición y lamentablemente la ganadería de secano se está muriendo, entonces quizás la manera sea precisamente tratar de habilitar los espacios ya en el valle propiamente tal, ya tratar de sacarlos desde la cordillera porque ya en la cordillera lamentablemente no se alcanza a juntar con el tema hídrico. Diputado, pero no puedo dejar de preguntarle porque el inicio entonces, el origen de la bancada transversal del campo tiene que ver con las tradiciones, cuál es un poquito el plan y el objetivo que ustedes han planteado respecto del resguardo de las tradiciones nacionales y propias del campo, propias del mundo rural. Sí, lo que pasa es que hay una embestida un poco de carácter cultural contra las tradiciones del campo y esa embestida cultural muchas veces viene de gente de Santiago, de Valparaíso, de las grandes ciudades que desconoce el origen y las características de estas tradiciones. Por ejemplo, lo mismo que estábamos viendo respecto de la ganadería. El rodeo no es como se considera por mucha gente de Santiago, digamos, una cuestión que solo tiene que ver con el maltrato de animales y todo esto que se señala. Viene desde la ganadería. En el campo, en las veranadas, desde siempre lo que se hacía era acorralar el ganado, se les mete en una manga a través de un piño y luego hay que... Para hacer algún tratamiento. ¿Nos falta mostrarlo más? Para vacunarlo y para ir arriándolo y todo eso. Bueno, cuando se hace esa actividad donde después la gente en sus casas come carne, digamos, no le dice uno a la vaca que por favor vaya hacia tal lugar, sino que lo va arriando y el ejercicio del arreo es lo que constituye después este deporte que tiene que ver con el rodeo. Entonces, lamentablemente existe una disociación, una falta de información de cómo son las cosas y para qué decir otro tipo de tradiciones como la corrida de perros galgos, etcétera. Durante mucho rato hubo una embestida unilateral desde el mundo urbano respecto de lo que es la vida, la alegría, la felicidad de lo que tiene que ver con el mundo del campo. Hay un desconocimiento y como lamentablemente muchas veces los representantes legislativos son más bien de Santiago que desde los lugares del campo, como por ejemplo en mi caso, este mensaje muchas veces no puede llegar y no se escucha la voz del campo y de la felicidad de la gente del campo. Que se escuche entonces la voz del campo a través de esta bancada del campo diputado don Nelson Benegra diputado y miembro de la comisión de la bancada del campo muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con usted que se haya dado el tiempo de venir a conversar con nosotros y entender lo que también la importancia de la labor legislativa en pos del desarrollo de la infraestructura diputada. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti Juan Pablo y un saludo a toda la gente del campo que ama el campo porque Chile nació desde el campo. Excelente, muy bien estamos muy de acuerdo. Bueno, lamentablemente ustedes se acuerdan el mes pasado temporal es bastante grave serio bueno, INDAP está haciendo todo un trabajo para levantar la información y poder ir rápidamente en ayuda de esos agricultores afectados y por eso el director nacional de INDAP se desplazó a Ñugle y Vivo Vivo mire. Conocer en terreno los avances del catastro de emergencia y reconstrucción agropecuario además de encabezar la entrega de ayuda a productoras y productores afectados fueron el foco de la visita que el director nacional de INDAP Santiago Rojas desarrolló por Ñugle y Vivo Vivo regiones fuertemente golpeadas por inundaciones tras el sistema frontal de fines de junio. En Ñugle Rojas encabezó un taller de coordinación del catastro de emergencia productiva que se implementa en las regiones del centro sur del país. El encuentro se realizó en INEA-Quilamapu de Chillán y en él participaron los jefes de agencia de área de INDAP Ñugle coordinadores PRODESAL y SAT de los distintos municipios de la región además de profesionales del INEA y del SAC quienes revisaron los avances del proceso de registro de información de afectados y coordinaron acciones para su mejor ejecución. Tras el taller Rojas acompañado por profesionales de INDAP San Carlos participó en la aplicación del catastro en terreno a regantes de los canales Las Dumas y Pomulleto OSA para esta labor utilizaron las coordenadas de georreferenciación compartidas por los equipos de INEA Hoy día estamos en una etapa muy importante que es de catastro es de catastrar las distintas afectaciones tanto las afectaciones intraprediales como las extraprediales Es muy importante que todas las personas afectadas sean catastradas Si usted conoce a alguien independiente si es o no usuario o usuario de INDAP por favor que se acerque al municipio del equipo PRODESAL o al área de INDAP y que sea catastrado Por lo mismo estamos trabajando fuertemente en este catastro extrapredial que es los canales de las comunidades de agua junto también a la Comisión Nacional de Riego junto al Ministerio de Obras Públicas para poder también recuperar toda esta infraestructura de riego es un trabajo muy importante estamos desplegados sabemos que hay muchos canales embancados que hay mucho que hacer por lo mismo queríamos ver en terreno directamente esto y cómo se puede ir avanzando en la recuperación articulada entre los distintos actores de una cuenca En su segundo día en la zona la autoridad llegó hasta la comunidad de Arauco en la región del Bío Bío para participar de la entrega de ayudas tempranas parte del plan de reactivación del gobierno a productores también afectados por las lluvias de junio pasado se entregaron 48 toneladas de sacos de pellet de alfalfa concentrado multiespecie y concentrado para aves a 58 agricultores y agricultoras de Arauco Lebu y Curanilahue que vieron sus cultivos y praderas afectadas por las inundaciones esta entrega es parte de las más de 222 toneladas de alimento animal que a la fecha INDAP ha distribuido a 282 pequeños productores para que puedan continuar con sus actividades de crianza de ganado y aves de corral Silvia Valenzuela vive en el sector Pichilo de Carampangue en Arauco es una pequeña ganadera dedicada a la crianza de bovinos que sufrió la inundación de sus praderas recibió alimento para su ganado y agradeció la ayuda recibida a tiempo pues ya no tenían con qué alimentar sus animales en Bío Bío INDAP y los equipos municipales han catastrado a casi 600 pequeños productores y productoras afectadas por la reciente emergencia climática Alto Bío Bío Arauco Tucapel y Los Ángeles son las comunas con el mayor número de damnificados respecto a las actividades silvobrepecuarias que desarrollan muy bien muy buena ayuda de INDAP a esos agricultores afectados por estos recientes temporales bueno otra forma de fortalecer y desarrollar la agricultura es la educación y que mejor que sea una ocasión temprana y por eso gracias a un trabajo muy interesante entre la fundación integra de los jardines infantiles más de 1200 jardines infantiles a lo largo de nuestro país y el servicio agrícola y ganadero han desarrollado un libro que se llama El suelo vivo y las lombrices viajeras mire que entretenido que interesante vamos a conocer detalles sobre eso con doña Natalie Rojas Seguiel directora ejecutiva de la fundación integra Natalie muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por la invitación y poder conversar con ustedes de este hermoso libro que desarrollamos junto al SAC fantástico como nace aquí está el libro como nace la idea de este libro Natalie bueno este libro nace porque junto al servicio agrícola ganadero desde el año 2014 hemos desarrollado un convenio de colaboración que nos ha permitido crear distintos materiales que buscan poder acercar el valor y el aprecio por el medio ambiente invitar a que escuchemos brevemente justamente una dinámica las actividades se desarrollan contando con distintos elementos la agricultura lo que hay detrás de la agricultura lo que hay detrás de los agricultores todo el trabajo el esfuerzo maravilloso que hay de la naturaleza en preocuparse del medio ambiente la biodiversidad producir los alimentos para Chile para el mundo y eso hacerlo también en la edad temprana con los niños lo que ustedes están haciendo es un encuentro extraordinario fantástico realmente Natalie y es una experiencia muy valorada como contarte como anécdota que para niños y niñas hay una fascinación por conocer nuevos mundos y en el jardín que estábamos viendo en las imágenes en las que yo también estuve presente un jardín de chihuayantes en la región del Bío Bío los niños tuvieron la posibilidad de tocar lombrices el servicio agrícola ganadero llevó unos contenedores donde tenían pompos y lombrices y los niños querían todos tocarlos y los adultos eran como están bolitas pero no tengo mucha cara entonces ahí uno también puede observar ahí están las lombrices mira que simpático claro y los niños querían tocarlas todos querían tener las lombrices y saber cómo eran porque habían escuchado el cuento ya sabían lo importante y lo buenas que eran para la vida del ecosistema entonces ahí uno también se va dando cuenta cómo los niños están sumamente abiertos a todos los conocimientos y a explorar también distintas texturas distintas formas y por supuesto distintos insectos ¿alguna idea ya en la cabeza para seguir desarrollando esta conexión con la tierra con el campo con la agricultura con la biodiversidad en los jardines de Integra? no voy a adelantar nada pero nos vamos a dejar sorprender por nuestros equipos técnicos que están ahí siempre observando visitando los jardines y evaluando qué nuevos contenidos qué nuevos conocimientos podemos llevar fantástico Doña Nathalie Rojas Seguiel Director Ejecutiva de Acuación Integra muchísimas gracias y principalmente muchas felicitaciones por esta iniciativa me parece súper notable bien por el SAC que se junta con ustedes para hacer este trabajo colaborativo en pos de esta educación temprana de nuestros niños y niñas así que muchas gracias Nathalie que estén muy bien muchas gracias a ustedes por la invitación encantado bien vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola aquí en TVMAS este año ANASAC invita a participar en la cuarta versión de nuestro concurso Campo del Año el certamen que premia a los campos y agricultores que mejor representan los valores que inspiran al campo chileno un homenaje a todos los que trabajan con dedicación y compromiso rescatando nuestras raíces y forjando nuestra identidad para crecer juntos por una mejor agricultura en la cuarta versión de nuestro concurso premiaremos nuevamente a los destacados del campo chileno con grandes premios si cree que su campo merece ser premiado lo invitamos a participar en el concurso Campo del Año dos mil veintitrés descargue su formulario en triple doble B punto campo del año punto C o contacte a su representante sonar le invitamos a inscribir su campo desde el veinticuatro de abril hasta el veinticuatro de julio los finalistas se darán a conocer el treinta y uno de agosto y en noviembre el agro nacional conocerá al gran ganador del campo del año dos mil veintitrés bienvenidos al concurso Campo del Año dos mil veintitrés un premio a la pasión por nuestra tierra mejor agricultura así es como trabajan los agricultores de nuestro país del concurso Campo del Año de Anasac pérenme sobre todo reconoce ese esfuerzo y ese trabajo así que ojo apúrense hasta el lunes tienen plazo incluye su campo en Campo del Año punto CL o bien con su equipo de Anasac y participe de la cuarta versión del Campo del Año de Anasac que rescata los valores y la excelencia del maravilloso campo chileno como también maravilloso el trabajo que hace Empresas MPC en conjunto con los personas y científicos de la isla Rapanui para llevar su patrimonio a la isla mire Toromiro de la extinción a la vida la isla de Rapanui nos cuenta su increíble historia y patrimonio parte de ella basada en su árbol ceremonial el Toromiro una especie que sufrió la extinción total pero que hoy tiene una esperanza que nace en la investigación de un grupo de especialistas de CMPC ellos encontraron la clave de la vida una bacteria que permite al Toromiro volver a su isla gracias al trabajo conjunto de la comunidad científica el pueblo de Rapanui y CMPC porque juntos creamos valor natural muy bien por Empresas MPC bueno temporada de cítrico ya está en plena cosecha y una de las más importantes la mandarina que son tan re buenas ¿no? bueno fíjese que una investigación desarrollada por la Universidad Católica y apoyada por la Fundación de Innovación Agraria FIA han permitido el desarrollo de una nueva variedad de mandarinas la isabelina y para conocer detalles sobre esto y todo este desarrollo vamos a tomar contacto con doña Bárbara Reyes ejecutiva de Innovación Agraria del FIA quien ha seguido justamente de cerca este proyecto de la semente esta nueva área Bárbara que guste saludarte muchas gracias por estar aquí con nosotros hola buen día buenos días Bárbara cuéntanos por qué la importancia de las mandarinas por qué se consume tanta mandarina a nivel mundial y también nacional a ver bueno los cítricos han logrado posicionarse durante los últimos años principalmente por una tendencia digamos a los cambios de hábitos alimenticios principalmente es interesante el consumo de vitamina C además de otras propiedades nutricionales que fortalecen digamos el sistema inmunológico especialmente en la pandemia se generó esta este interés por el tema de la vitamina C en los cítricos y en particular la mandarina Bárbara la mandarina sí tiene varias características que son como fácil de pelar sus gafos sus gafos se separan también con facilidad es más dulce también y más jugosa que la naranja y bueno y estas características generalmente son atractivas como para las colaciones de los niños entonces por ahí también hay un nicho importante perfecto perfecto y ustedes por qué como FIA deciden apoyar el desarrollo de una nueva variedad y cuáles son las características de una nueva variedad Isabelina Bárbara bueno el apoyo el apoyo de esta iniciativa principalmente fue por mejorar la competitividad de la industria cítricola en Chile y bueno los cítricos tienen la dificultad en su producción por la contaminación de polen y si bien hay formas de evitar esta polinización cruzada que se genera protegiendo los huertos con aislamiento por ejemplo al diamento de huertos cercanos de cítricos que son los que generan este polen la llegada del polen que va a generar la producción de las semillas o también esta forma de proteger con mallas los huertos pero esto también genera un tema económico importante entonces lo principal que se ha usado digamos son variedades sin semillas que es lo más práctico de usar y esta variedad isabelina ¿tiene esa característica Bárbara? claro tiene baja productividad de semillas perfecto claro actualmente en Chile si hay variedades disponibles que son sin semillas pero se manejan como variedades club entonces esto condiciona tanto su uso como su producción comercial y el apoyo claro va a ser esta variedad que va a ser abierta digamos Bárbara ¿y por qué es la importancia de la ausencia de la semilla en la mandarina? la ausencia de la semilla bueno es un tema de calidad de calidad que se exige digamos a nivel comercial de los países principalmente que son importadores de mandarina entonces una exigencia comercial importante y actualmente nos genera importantes rechazos hay cerca de un 30% de la producción que se exporta que se está rechazando por la presencia de muchas semillas entonces generar esto va a potenciar digamos un importante tema comercial en los productores sí claro tiene un impacto a final económico Bárbara Isabelina te iba a decir perdón Bárbara tú hablas entonces fondo que esta variedad tiene esta menor presencia de semillas sin necesidad de cubrirla entonces esto también hay un tema como de sustentabilidad económica y también medioambiental de no tener que poner ninguna malla ningún elemento sino que por sí sola tiene esta menor proporción a tener semillas claro y también hay otros indicadores que de impacto ambiental que se están trabajando digamos en esto que es en el fondo en cuanto al volumen de agua utilizado consumo de energía uso de plaguicía el manejo y también integrado de plaguas se están trabajando también en varios puntos y el uso de mallas que son antipolinizantes genera también un uso de plásticos de alambres de palos que en el fondo generan un impacto importante y además se espera que con el aumento de la superficie plantada va a haber una mayor contratación de mano de obra entonces también va a generar un impacto en esta en beneficio también a los trabajadores buenísimo buenísimo deberían también mejorarse las condiciones salariales por el impacto que va a generar en el fondo en la producción y en la comercialización excelente ¿en qué etapa está el desarrollo de esta variedad Isabelina? bueno está la inscripción en SAC prontamente ya se va a empezar a trabajar también en distintos huertos a nivel nacional para ver también los impactos que va a generar o sea cómo se va a desarrollar y cómo se da en distintas condiciones a nivel nacional pero ya teniendo la inscripción del SAC ya se puede comenzar a comercializar ya para la obtención por los distintos productores perfecto buenísimo este programa de mejoramiento genético de cítrico ha dado mucho que hablar Bárbara a fondo ustedes lo han estado apoyando ha sido importante para el desarrollo de la cinticultura nacional si bueno este programa lleva más de 10 años ya desarrollándose cerca de 15 años partió la universidad católica con distintos apoyos y hasta en esta etapa final que fue ya de establecimiento y de prueba de de inscripción digamos al SAC con esta con esta nueva variedad pero también se está trabajando en limones y en semillas y eso también próximamente se va a final de año se espera ya comenzar con esta inscripción también en en esa fantástico doña Bárbara Reyes ejecutiva de innovación agraria del FIA y por supuesto que han estado en contacto con este desarrollo esta variedad realmente muy notable y que bueno que el FIA a los apoye a este trabajo que están haciendo en este caso la universidad católica Bárbara si la verdad que es muy interesante y y apoyar este tipo de iniciativas es súper relevante también para para el sector agrícola no solamente el sector frutícola sino como potencia Chile igual es importante a nivel a nivel mundial estar posicionándose como del hemisferio sur como como uno de los principales exportadores buenísimo bien por el FIA bien por el FIA apoyando el desarrollo de la agricultura Bárbara Reyes muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo y felicitaciones por este trabajo que están ahí apoyando y colaborando muchas gracias a usted que estén muy bien bueno interesante interesante notas interesante como la agricultura la fruticultura la citricultura en este caso se desarrolla a partir de talentos justamente de nuestras universidades de nuestros académicos de nuestros científicos de nuestros agricultores que van probando distintas alternativas distintas variedades distintos mercados fondos y también haciéndose cargo de las exigencias de lo que el mercado nos pone en este caso interesante variedades sin semillas muy notable muy top esa es la agricultura nacional vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola aquí en TVMAS bueno a esta hora como que nos empieza a dar un poquito de hambre porque pensamos en el mercado magistrado de la Valladol y todos son maravillosos productos y esos que se comen nuestro querido amigo Enrique Veloso a ver donde estará vamos con él gusto saludarte Juan Pablo Lomate desde de Plata Banda acá en el mercado de la Valladol y hoy día estamos viendo algo que a mí me encanta la verdad que también viene acompañado con la temporada que son las alcachofas como puedes ver ya estamos en temporada de alcachofas están llegando de la parte de la zona norte de Chile y a muy buen precio ¿cómo están amigos? Gerou acá estoy aquí vamos a degustar hoy día vamos a degustar por supuesto que sí para sacarle pica siempre a Juan Pablo Lomate porque él sufre con estas cosas pero no importa para eso estamos vamos a partir con las alcachofas alcachofas que aquí en el local de mi amigo Pedro Sánchez ¿cómo está don Pedro? bien ustedes alcachofas que me estaba contando que están llegando casi todas del norte ¿no es así? Serena y Ovalle Serena y Ovalle y a muy buen precio por lo demás ¿no? Bájate en este momento porque para no ser de la zona están a buen precio y bueno buena alternativa para los amigos así que para que vean alcachofas gran producto para empezar a degustar en esta temporada de invierno que está espectacular una rica una rica una rica alcachofa siempre cae muy bien ahí en lo particular me encanta y seguimos con otro producto que es también de la temporada que son los espárragos ¿espárragos que también son don Pedro? de la zona ¿estas son de la zona? perfecto ¿y hace cuánto están llegando los espárragos aproximadamente? casi un mes más o menos hace un mes buen precio también ¿no? carísimo todavía porque espárragos en Bernadero nada más perfecto perfecto pero esta es la alternativa de tenerlo acá en el mercado de que la gente pueda consumir este producto en esta temporada así que mira Juan Pablo te doy a elegir ¿qué quieres? espárrago o alcachofa alcachofa o espárrago una flor dos flores dos flores o sea imagínate llegar esto por tu casa como te decía otra vez amor mío una flor dos flores llegar espectacular muy romántico por lo demás ¿no cierto? y además muy rico Juan Pablo me despido desde acá del local de Don Pedro Sánchez Campo de Mercado de Los Bayones con esta rica alternativa para que la gente deguste en esta temporada hace frío y aprovechemos los productos que están llegando los productos de temporada por supuesto que están a buen precio y bastante convenientes así que me despido desde acá hasta luego nos vemos chau chau poca querido Enrique pero no sea huevo no 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 sí huevo no no nos debe y alcachofa y está flojo porque sinaras colium así es el nombre científico el alcachofa ve hablando de flor y le cera son flores efectivamente pero como le llega cuando se señala con una flor le va a pegar un florazo en la cabeza hombre vamos terminando un nuevo capítulo de Agenda Agrícola sin duda interesante entretenido dinámico diverso como cada fin de semana muchas gracias por estar ahí y ustedes también muchas gracias por estar visitando nuestra página web www.agendaagricola.cl y escribirnos al facebook al twitter al instagram y también a nuestro whatsapp muchas gracias cuídense que estén muy bien hasta la próxima semana en Agenda Agrícola aquí en temas de Agenda Agrícola